También en Trillo están a punto de comenzar las fiestas. Bueno, ya llevan haciendo una serie de actividades, por supuesto, a lo largo de todo el verano, por supuesto, en estos días previos, sobre todo en el ámbito deportivo y, por supuesto, un año más como colofón a todo ello y para finalizar prácticamente el verano llegan las fiestas a aquella localidad. Vamos a ver que tienen un programa muy denso, muy interesante, muy extenso y que nos lo va a comentar enseguida pues quien es teniente alcalde en aquella localidad y quien es también concejal de festejos, Sergio Recuero, que ya lo tenemos al otro lado del Zoom. Muy buenos días, Sergio Recuero, gracias por acercarse a los micrófonos desde la mañana de Guadalajara. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un placer como siempre. Habrá quien diga, pero si es que ¿cómo que están en fiestas en Trillo? Si es que no han dejado de estar en fiestas en todo el verano en Trillo. Cuando el pistoletazo de salida viene a ser las vacas por el tajo y a partir de ahí es un no parar, ¿no? Sí, la verdad que empezamos el verano con las vacas al tajo, con las ferias chicas, que es un evento que tiene mucha repercusión. Y luego pues lo alargamos un poquito en todo el mes de julio con el julio cultural en el que se desarrollan diferentes actividades culturales. Y bueno, y ahora vamos para cerrar el verano nuestras fiestas patronales que ya estamos en vísperas de ellas. Desde luego es la Virgen del Campo, la patrona de la localidad, pues la responsable, por así decirlo, o bueno, aquí la homenajeada, mejor dicho, en estas fiestas patronales que, bueno, ya se ha publicado el programa. Estamos viendo el saludo del alcalde que, como siempre, pues anima a pasarlo bien en su pueblo. Y decíamos que como entre mes ya se han ido realizando una serie de eventos deportivos que también forman parte de este programa, ¿no? Sí, aunque las fiestas son en torno al día 8, que es el día de la patrona, pues siempre esta semana previa se han desarrollado torneos de mur, de chinchón, interpeñas de fútbol sala, interpeñas de pádel. Entonces, bueno, un poquito todo, como decía antes, en vísperas del día 6, que es cuando ya está el pregón, el chupinazo y empieza esto. También se ha ido realizando la novena, como decíamos, a la Virgen del Campo. La misa correspondiente tenía lugar ayer mismo, ayer domingo. Y se presentaba el libro Raíces y Flores en Iglesia. ¿Raíces y Flores es un libro que trata sobre trillos, sobre la zona o no? Sí, sí, hablas sobre todo lo relacionado con los cantos en la iglesia, cantos a la Virgen, en los mayos, en fiestas, en diferentes épocas. Y se han ido recopilando a lo largo de todos estos años. Y, bueno, pues era bonito recogerlos en un libro y que la gente pudiera tenerlos en un formato físico en sus casas. Ya será mañana cuando, digamos, la parte más lúdica de comienzo, a las once y media de la noche, con un concierto de Uña y Carne, que si no me equivoco es un tema así, digamos, de tipo flamenco, ¿no? Sí, es un grupo de rumba, la verdad que se mueve mucho en el tema de redes sociales y en el tema de cine también. Es un grupo que está muy activo y, bueno, pues creímos conveniente que sería bueno empezar la noche previa a las fiestas con este concierto. Luego hay un día para la gente joven y, bueno, pues es como el preámbulo al día siguiente que es cuando empiezan las fiestas. Calentando motores para el día siguiente realizar ese desfile de peñas a las cinco y media de la tarde. Bueno, por la mañana habrá parque infantil, actividades para los más pequeños en el que todos se han pensado, pero a las cinco y media ya comienza ese desfile de peñas desde un punto muy esperado, las Tres Cruces, que es de donde parten las peñas, hasta llegar a la Plaza Mayor a golpe de Charanga y allí celebrar el pregón de las fiestas del ayuntamiento. Por cierto, ¿quién es el pregonero? ¿Es el alcalde todos los años? Sí, siempre es el alcalde el pregonero, pero siempre está junto a alguna de las peñas que tengan más antigüedad, pues van avanzando en ese cargo y, como bien dicen, pues empezaremos en las Tres Cruces y bajaremos todos juntos hasta que lleguemos a la Plaza Mayor, que es donde comienza la fiesta de forma oficial. Desde el balcón, el espectáculo que ofrece la Plaza Mayor durante el pregón de las peñas es impresionante. El colorido, la música, la animación, por supuesto, en ese periplo, ¿no? Desde las Tres Cruces hasta la plaza, pero sobre todo en la plaza. Llega el momento, se da el pregón correspondiente, se prende el chupinazo y a partir de ahí ya es un operador durante varios días. Esa misma noche, la del día seis, o sea, por la tarde, de nuevo novena y misa a Nuestra Señora y a las once, de nuevo, orquesta allí en la Plaza Mayor, en esta edición de las fiestas, en la orquesta de la última, a las once de la noche, que ya sí que es el comienzo festivo más festivo, ¿no? Sí, así es y tendremos orquestas todas las noches de fiestas, pero bien es cierto que la orquesta del sábado 9 es una orquesta que es famosa en toda España, que se llama La Misión, que estuvo el año pasado, congregó a muchísimas personas aquí. El despliegue técnico que tienen es impresionante, tienen un escenario de 28 metros que se monta con trailers y, bueno, la verdad que la puesta de escena es espectacular. El año pasado gustó mucho en trillo y hemos querido, como bien, repetirlo porque iba a gustar. Entonces, bueno... Esa será la del sábado, pero que me refiero que la gente no por eso va a dejar de ir, por ejemplo, pues a la orquesta La Última, que es como se llama... No, no, por supuesto, por supuesto, van a ir a todas porque en trillo, pues todas las noches tenemos ambiente en la Plaza Mayor y hay mucho dolor. El jueves día 7 ya comienza uno de los aspectos de la fiesta en trillo que son más esperados y más seguidos, que es el que tiene que ver con las reses bravas. A las 11 suelta de vacas al estilo tradicional de trillo. Por cierto, ¿cuál es el estilo tradicional de trillo de soltar las vacas? Sí, bueno, el estilo tradicional de trillo es el que se desarrollaba desde 1996, que son las famosas vacas por el tajo, ¿no?, como se conocen en junio. Solo que, bueno, pues la denominación de vacas por el tajo la queremos guardar un poquito para hacer eficaz. Al final es lo mismo, es una suelta de reses por la ribera, pero sí es cierto que las vaquillas en esta ocasión son un poco más pequeñas, es un festejo un poco más adaptado a la gente no tan profesional que no está acostumbrada a salir a las vacas tan grandes que estamos en junio. Pues en este caso le vamos a dar ese toque tradicional, pues con unas camisetas de regalo para los participantes, con unas cositas y bueno, para hacer algo más cercano. Oiga, y a ver, lo de las vacas por el tajo a principios de julio está muy bien, porque en lo que vas escribando el revolcón ya te pegas un refrescón que viene estupendamente, pero ya a principios de septiembre a lo mejor el tajo está un poquito más frío. ¿Cómo se lleva eso? Pues yo me aficioné a las vacas por el tajo y creo que todos los vecinos del trillo igual, siendo en septiembre, porque esto se empezó a hacer siempre aquí en el mes de septiembre y fue relativamente hace poco cuando se pasaron al mes de junio, que es donde se empezó a dar a conocer más, tuvo más repercusión y es un evento más social, pero los comienzos de las vacas al tajo fueron en septiembre y... A pesar de que el agua esté más fresquita, a pesar de que el agua ya baje a menos grados, bueno, a ver, el que tiene valor para recortar a una vaca, ¿cómo no va a tener valor para echarse al río, aunque sea septiembre, no? Sí, y hay veces que no te queda otra vez hasta el río, igual que esté fría, que caliente. Bueno, también este evento viene acompañado de una bollada infantil también por el río Tajo para ir haciendo cantera y finaliza con un vermouth por los bares, o algunos de los bares de la localidad a la una y media. Por la tarde, Grand Prix en la Plaza de Toros, en la isla. Se está poniendo muy de moda estos Grand Prix que comenzaba hace ya bastante tiempo, con un programa de televisión que tenía este título y que venía acompañado de muchas pruebas que seguramente van a hacer que lo pasen muy bien aquellos participantes en las mismas y aquellos que las estén viendo, ¿no? Sí, la verdad que Tri y yo ahora en septiembre se nutren mucho de sus peñas y participan en la gran mayoría de los actos, tienen un protagonismo importante y en este caso el Grand Prix no podía ser menos y la verdad que, bueno, pues desde que se puso el anuncio de que había Grand Prix rápidamente se apuntaron las peñas y ya se están preparando sus estrategias para intentar llevarse el premio y, bueno, como dices, después del Grand Prix las peñas igual vuelven a protagonizar la tradicional cena de peñas que hacemos ahí en las Tres Cruces, previo a la orquesta y a los Juegos. De nuevo actos litúrgicos en honor a la Virgen del Campo por la tarde y después cena de peñas. Aunque se haya competido en buena lid en el Grand Prix, luego conviene confraternizar de este modo en esta cena de peñas, ¿no? Sí, luego hay hermanamiento en la cena de peñas, ¿no? Bueno, como tiene que ser. No queremos disputas. Y concluye con fuegos artificiales y después de nuevo a las doce y media orquesta, esta vez la orquesta Helmi, ya así para terminar de limar cualquier aspereza que pudiera haber surgido y que no se haya podido solventar en esa cena de peñas. De nuevo, bueno, durante esta actuación de la orquesta habrá incluso bingo y después por la noche me parece que tienen vaquillas, suelta de vaquillas, ¿no? Sí, durante el descanso de la orquesta, en torno a las dos y media de la mañana, o tres de la mañana, pues se hace una suelta de vaquillas nocturna en la Plaza de Toros y a la vez se van a vender unos cartones de bingo para hacer un bingo popular entre todos los vecinos. Nos plantamos ya el viernes día 8 de septiembre, que es el día de la fiesta, ¿no? Sí, ese es el día de la patrona. Allí ya habrá misa, habrá romería en la ermita y ya por la tarde retomamos los actos taurinos, ¿no? Muy bien, sí, tenemos el evento estrella de taurino, ¿no? De taurino popular, que es el encierro por el campo. En esta ocasión lo van a protagonizar dos toros de la ganadería de Carbo Andrade, que están adquiridos en Brihuega, en la finca de Campo de Aguantarreño. Y bueno, como siempre, pues saldrán desde la ermita de San Martín, que está a las afueras del pueblo, y intentaremos, en la medida de lo posible, pues que, acompañado de los bueyes y de los caballistas, pues bajen hasta las calles de Trillo. A veremos si es posible. Trillo, la verdad, que siempre deja imágenes muy bonitas en este encierro, porque el toro baja ahí por las montañas y, bueno, siempre quedan imágenes muy chulas y vamos a intentar que salga todo como debe ser. Después del encierro, bueno, después, a las 9 de la tarde, dúo en la Fuentecilla. Sí, sobre todo bailes para la tercera edad, que también tengan su momento. Y sí, también es algo que... Es una actividad musical más, digamos, más de brevena de toda la vida, ¿no? Sí, más claro, más dirigida a la tercera edad. De nuevo, Fuegos Artificiales a medianoche y acto seguido, concurso de disfraces para adultos allí en la Plaza de Toros, al cual seguirá actuación de orquesta en la Plaza Mayor, la orquesta alta versión, y con ella finalizaríamos los actos de... No sé si finalizaríamos los actos del viernes o prácticamente comenzaríamos los del sábado, porque este tipo de orquestas suelen acabar ya casi casi al alba, ¿no? Sí, bueno, por hacer un apunte previo, a las 12 tenemos el concurso de disfraces, que otra vez de nuevo las peñas cobran un protagonismo importante. Se han apuntado casi casi la totalidad de las peñas a este concurso, en el que también se reparten premios económicos, y la verdad, la competencia cada año es mayor. Las peñas casi de año en año preparan sus disfraces y su puesta en escena, porque ya no solamente se disfraza, sino la puesta en escena que hacen, porque hacen una pequeña actuación y, bueno, una coreografía. Y, vamos, lleva un auge este concurso, que cada año hay más gente, y por eso está puesto el viernes por la noche, el viernes de fiestas, y esperamos que sea un espectáculo muy, muy bonito. Y eso es algo también que yo recomiendo a la gente que venga al trillo, pues verlo porque les va a gustar. Y luego, como decías, a la una de la madrugada más o menos empezamos, la orquesta tirará toda la noche, pero para el que aún siga con ganas de fiesta, pues a las ocho de la mañana del día siguiente ya tenemos una diana floreada con la charanga por la noche. Sí, habrá alguno que incluso llegue a la diana floreada de empalmada. A las diez de nuevo, desencajonamiento de la novillada, que se va a aliviar por la tarde en la isla, y acto seguido, encierro por las calles con dos novillos y después bueyeda infantil. Entiendo que son actos separados, ¿no? ¿Se puede realizar en el mismo recorrido una bueyeda infantil y soltar dos novillos? No, claro, son actos que se van a ir siguiendo uno a otro. Primero, en la plaza de toros se hará un desencajonamiento público de la novillada que se lidia por la tarde, de hermanos bollano. Una vez finalizado ese desencajonamiento, se soltarán dos toros para un encierro por las calles y una suelta de reses en la que participará toda la gente que quiera venir a salir a esos dos toros que hemos comprado. Y una vez que finalice este encierro, será el turno de los más pequeños. Hay que fomentar la afición. Yo siempre lo digo que es muy importante. Conmigo, cuando yo era pequeño, lo hacían aquí en Trillo y la verdad que estoy muy agradecido. Y en este caso no podía ser menos. Una vez que acabe el encierro de los mayores, como se dice, pues empezará el encierro de los pequeños, que podrán emular todo lo que han visto antes, en este caso con los minibuelles, que igual que tanta fama se han tenido últimamente y que yo creo que también hacen a la juventud. Efectivamente. Y los chavales se acercan a los bueyes, no les importa, se va creando cantera. A la una y media, después de todo esto, volvemos al río, pero ya en el descenso de barcas y estariveles por el Tajo, que son los estariveles, por cierto. Pues este concurso, igual, ¿no? Las peñas vuelven a tener todo el protagonismo en otro de los festejos estrella de estas fiestas, que es este descenso. Las peñas, con sus propios métodos, los que cada uno considera oportuno seguir, construyen sus barcas o sus objetos flotantes, vamos a decir más bien, porque... Con que no se hunda ya vale, ya voy a participar, con que no se vaya al fondo de primera. Sí, sí, pero la verdad que se ha ido puliendo con los años y igual, es un evento que yo recomendaría a la gente que viniera a verlo porque les va a gustar mucho. Hacen verdaderas maravillas, maravillas flotantes, aunque hay muchas que, según tocan el agua, se hunden, pero la verdad que están muy bien, muy elaboradas, cada una con una temática diferente y es un descenso muy bonito, más o menos desde un poquito atrás del puente de Trillo hasta la misma isla. Y, bueno, pues un descenso de unos metros que el pueblo se abarrota de gente por ambos lados y por el puente para ver las creaciones de cada peña. Bueno, ya que menciono esto en la isla, nos vamos a quedar allí porque ese mismo día, el sábado, ya cuando se haya recogido lo que haya quedado de los escarabeles y las barcas, se va a celebrar a las seis de la tarde la novillada picada y que irá seguida de suelta de vaquillas. ¿Quiénes van a ser los actuantes en la novillada del sábado? Pues en esta novillada tenemos el cartel compuesto por Diego Bastos, Víctor Zarrato, por el orden de Paso de Escalafón y, por último, Cid de María, el alcarreño de Junquera de Henares, que está despuntando mucho este año y que nosotros en Trillo, la verdad, siempre pretendemos contar con, digamos, siempre contamos con un torero de la provincia, el más destacado. En este caso es Cid de María, que va a ser su debut aquí en Trillo. Frente a una novillada del hierro de hermanos, Boyano, que igual tuvo buenos resultados el año pasado y toda la comisión la vio, nos gustó y, bueno, pues vamos a ver si enviste y por lo menos podemos ver una tarra de doros. Además, es una novillada solidaria porque es a beneficio de la asociación Caminando, ¿no? Sí, así es. La mayoría de los actos taburinos que se hacen en Trillo solemos donar los beneficios. Ya se hizo en el concurso de recortadores del mes de junio y ahora se hace, en este caso, para la asociación Caminando. Y, bueno, pues un toque solidario, ¿no?, que también hace que la gente colabore con más gusto con la causa y todo lo que se pueda donar a estas organizaciones, pues seguro que les viene bastante bien. Efectivamente, así es. Bueno, de nuevo habrá a las nueve de la noche dúo en la Fuentecilla para los más mayores, más de, en fin, de brevina de toda la vida. A las doce y media será esta actuación de la emisión de esta magnífica orquesta que, bueno, pues ya hemos descrito y que se tirará, como decíamos, casi hasta la madrugada porque a las cinco aquellos que quieran seguir lo podrán hacer con un DJ en las tres cruces. A las cinco de la mañana han elegido ustedes el punto en el cual menos molesté porque seguramente siendo el último sábado, siendo el penúltimo día de fiestas, muchos la querrán finalizar por todo lo alto. Ya pasamos al domingo, de nuevo Diana Floreada a las ocho, a la una y media de nuevo Bermud por los bares y a las tres de la tarde Caldereta, ¿no? Sí, así es. Como decía, después del DJ que ya es tarde, si alguno todavía quiere seguir con Bermud de fiesta, pues a las ocho tenemos La Charanga y luego tenemos un Bermud por los bares con mariasis en este cazo que desembocará en la Caldereta Popular que se hace en la calle Jardines y bueno, pues entre que acabe la Caldereta y empieza un espectáculo de variedades muy bonito inspirado en toda la música de los ochenta, pues eso servirá para poner el colofón a estas fiestas del año 2023. Desde luego, estos espectáculos de variedades que han ido también tornando, ¿no? Antes eran más en un aspecto que recordaba más al cabaret, ¿no? O a los... Sí, a la revista. O a la revista que se hacía antes. Ahora ya van orientadas sobre todo a hacer estos homenajes a música que hasta hacen lo tanto. Se escuchaba en la discoteca y lo escuchábamos todos en el Wallman, ¿no? En fin, bueno, pues ya han visto que el programa diseñado en Trillo es muy atractivo, tiene actos de todo tipo, algunos ya se han realizado, se ha pensado en todas las edades y desde luego hay una oferta estupenda para ir a disfrutar de ella pues a partir de prácticamente desde mañana por la noche y hasta el domingo. Muchísimas gracias, Sergio Recuerdo, teniente alcalde de Trillo y concejal de festejos de aquella localidad por haber coordinado este programa y por haber venido aquí a la radio a contárnoslo y nada más que tanto a los trillanos como a usted muy felices fiestas. Muchísimas gracias y como digo siempre que tengo la oportunidad de intervenir con vosotros que invito a todo el mundo que quiera venir a pasar unas fiestas en Trillo que seguro que les van a gustar y lo vamos a coger muy bien. Gracias